El Vaticano ha existido desde el año 1, y tiene muchos secretos, algunos oscuros, y siniestros. El Anticristo En 2010, el reverendo Gabriel Amor tenía 85 años. Fue el principal exorcista del Vaticano, con un historial de tratamiento de más de 70.000 casos de posesión demoníaca. Tenía una pequeña oficina en el tercer piso de la ciudad del Vaticano, donde operó como un exorcista muy real durante 25 años. En una entrevista con el diario italiano La República, el reverendo defendió su trabajo y admitió abiertamente, que cree que el diablo es un espíritu puro e invencible del mal. También les dijo a los periodistas que el diablo puede hablar muchos idiomas, puede transformarse a voluntad, y puede permanecer oculto cuando sea necesario. El mismo hecho de que el Vaticano haya sancionado más de 70.000 exorcismos, es bastante impactante, pero quizás aún más impactante, es cuando el reverendo habló sobre un ataque del diablo en 1981. Gabriel Amor afirmó que el diablo se infiltró en el Vaticano, y trató de atacar directamente a Juan Pablo II. Y luego, en 2008, el diablo volvió a entrar en el Vaticano, y poseyó a una mujer suiza italiana llamada Susana Maiolo. En la víspera de Navidad, intentó derribar al Papa Benedicto XVI, pero la guardia suiza pontificia lo frustró. Regresó al año siguiente, en la víspera de Navidad durante la misa de medianoche, y derribó al Papa. Es muy probable que Susana solo sufriera algún tipo de enfermedad mental, pero según el reverendo, ella era una sierva del diablo. El reverendo falleció en 2016, dejando un legado bastante extraño de paranoia demoníaca en el Vaticano. El juicio del Papa muerto En el año 897, el Papa Esteban VI se tomó muchas molestias, para llevar a juicio a un muerto. Fue una de las cosas más extrañas que jamás haya hecho el Vaticano. Los restos del ex Papa fueron juzgados por su sucesor. El Papa Formoso ya había estado muerto durante unos meses, y no tenía una forma real de defenderse a sí mismo ni a su honor. No obstante, fue desenterrado, se le puso una túnica, y luego se le colocó en el trono papal para que se le hiciera justicia. Incluso se nombró un diácono para hablar en nombre del cadáver. Lo que siguió parecerá una locura. El Papa Esteban VI acusó al ex Papa frente a una audiencia, y le lanzó palabras como si estuviera gritando a una persona real y viva. El Papa muerto fue, al final de la farsa del juicio, declarado culpable de usurpar el papado. En otras palabras, robó el trono del Papa. Esteban VI luego tuvo en sus manos todos los actos del ex Papa, y los etiquetó como nulos y sin efecto. Todo lo que había hecho el Papa Formoso se deshizo. Le cortaron tres dedos y su cuerpo fue arrojado al río. Poco después, el Papa Esteban VI fue encarcelado y luego estrangulado hasta la muerte. El punto es que ser Papa no era el mejor trabajo en la época medieval. Normalmente eran raros, era más político que religioso, y la mayoría de ellos morían jóvenes. El sucesor de Esteban VI fue Romano, duró 92 días antes de ser asesinado, su sucesor fue Teodoro II, y no duró más de dos semanas. Sangre mágica Una de las cosas más extrañas escondidas dentro del Vaticano, es un vial de sangre seca que se cree que pertenece a San Genaro. El vil contiene la sangre seca del santo patrón de Nápoles. En 2015, en una catedral de Nápoles, el Papa besó el vial lleno de sangre seca y se licuó milagrosamente. Este evento milagroso aparentemente fue una señal de que San Genaro amaba al Papa. El acto se realizó frente a miles de personas dentro de la catedral, y el Papa afirmó que la sangre se licuó solo en parte, lo que significa que probablemente el santo solo los amaba a medias, y todos debían trabajar más para que el santo los amara más. Y sí, esto es algo real que sucedió y que la gente cree. La redoma de sangre es una de las reliquias más preciadas de la ciudad. La verdad, aparentemente, el santo había evitado una erupción masiva del monte Vesubio, a través de la oración en el siglo IV. No hay evidencia científica, que sugiera que un vial de sangre pueda tener propiedades mágicas, o de alguna manera influir literalmente en cualquier cosa, pero sigue siendo un gran problema de la fe católica. Túneles secretos El Vaticano puede ser el país más pequeño del mundo entero, con una población de solo mil personas y solo 110 acres. Pero hay más secretos escondidos dentro de la ciudad del Vaticano, que en casi cualquier otro lugar de la Tierra. Uno de los mayores secretos en realidad está oculto a simple vista. Es un túnel secreto llamado Paseto di Borgo, y ha sido utilizado durante cientos de años, como vía de escape por los papas que enfrentan a un peligro inminente. Este túnel secreto recorre unos 800 metros, a lo largo de las antiguas murallas de la ciudad, y une el Palacio del Vaticano con el Castillo San Angelo. Se completó a fines del siglo XV, y se usó por primera vez solo dos años después por el Papa Alejandro VI, cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió la ciudad del Vaticano. La última vez que se utilizó el túnel secreto fue durante el saqueo de Roma, el 6 de mayo de 1527. Casi todos los miembros de la Guardia Suiza, que en realidad aún protegen la ciudad del Vaticano hasta el día de hoy, fueron asesinados en las escaleras de la Basílica de San Pedro, aunque detuvieron a la fuerza invasora el tiempo suficiente, para que el Papa Clemente VII escapara usando el túnel secreto. Teniendo en cuenta que solo conocemos un túnel secreto, ¿quién sabe cuántos otros túneles secretos hay debajo de la ciudad del Vaticano, y a dónde podrían conducir? Libros perdidos de la Biblia En el año 1864, el Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia. Hasta el día de hoy, no hay explicación de por qué, y el Vaticano está más contento con que la población en general no lo sepa. Originalmente había 80 libros en la Biblia, cuando se tradujo de latín al inglés en 1611. En estos días, solo hay 66, y los libros perdidos se conocen como apócrifos, que en griego significa escondidos. Los libros que faltan incluyen Esdras, Tobías, Yudí, la Sabiduría de Salomón, las Canciones de los Tres Santos Niños, Bel y el Dragón, Macabeos y la Oración por Manasés. Aún más extraño es que el nombre de Jesús se deletreaba Jesús, antes de que estos 14 libros fueran eliminados, la iglesia cambió la pronunciación y la ortografía. Si nunca hubieran cambiado nada, pronunciarías el nombre de Jesús como Yahushua. ¿Por qué se eliminaron estos libros misteriosos? Hay muchas teorías. Algunos dicen que el contenido de los libros, no encajaba con la narrativa de la iglesia católica romana, por lo que simplemente fueron eliminados. Algunos creen que hicieron la Biblia demasiado larga y confusa, por lo que fueron eliminados, pero no hay una respuesta real. Ninguno de los libros fue particularmente nefasto, y no parecen incluir ningún secreto. Pero por alguna razón, la iglesia católica optó por eliminarlos de la Biblia, para que la palabra de Dios fuera exactamente lo que ellos querían que fuera. El pergamino chino Uno de los secretos más extraños escondidos dentro del Vaticano, es un antiguo pergamino chino de 1650. Casi no hay documentos de Asia, dentro de los inmensos archivos del Vaticano. Pero este es increíblemente extraño, la carta fue escrita en seda por la emperatriz viuda China Wang, que había adoptado el nombre de Pila de Helena. No fue solo una de las únicas emperatrices chinas, sino también una de las únicas gobernantes católicas de China. Originalmente había sido convertida al catolicismo por sacerdotes jesuitas. La carta que escribió fue enviada al Papa Inocencio X, y entregada dentro de un tubo de bambú, con la inscripción de un dragón negro. Aparentemente, la emperatriz se había visto obligada a huir de su hogar, por la despiadada dinastía King, y había estado apelando al Papa en busca de algún tipo de ayuda. Por desgracia, el Papa murió antes de que pudiera conceder una audiencia a la emperatriz. Si le hubieran prestado más atención, es interesante pensar qué tipo de relación podría haber hecho el Vaticano con China, y cuán diferente se vería el mundo en este momento.